Más que nada yo lo que puedo decir es que no estoy de acuerdo que se construya más casa ni lo que sea acá en la plaza por el tema de los chicos. Los chicos a la tarde vienen a jugar. ¿Dónde van a jugar? Está el hierro de punta ahí, que es peligroso para los chicos. Eso es lo que yo puedo agregar. Eso es lo que veo y que no estoy de acuerdo. Como todos los vecinos, acá estamos reclamando eso. Como ayer a la tarde, estuvimos hablando con el hombre. Inclusive no fue muy educado, que digamos, fue muy respetuoso con la señora, discriminando porque no somos de acá, lo que sea, somos de país extranjero. Me parece que lo que estamos pidiendo es más por los chicos, no para nosotros. Es para los chicos, para nuestros hijos, por lo del vecino, no solamente para nosotros. ¿Y que los chicos no son extranjeros? No, y no son extranjeros. Hay algunos sí, tal vez sí, no puedo decir que no, pero creo que más que nada por los chicos. No tiene nada que ver que sean extranjeros, no. Ustedes hace tiempo que viven acá. No tiene nada que ver. Y también hay chicos que no son extranjeros. Pedimos por los chicos y más para los chicos, no por nosotros. Bueno, Choli, contame, vos que estás un poquito más con el tema de la asociación civil, ¿esta gente presentó documentación como que son dueños? No, hasta ahora no presentaron nada, es lo que nosotros estamos exigiendo como para que ellos presenten. Si son dueños, obviamente son dueños, pero lo que nosotros queremos saber acá, o ver alguna documentación que ellos tienen. Hasta ahora no presentó nada, ayer nos acercamos a hablar con el dueño, dijo que no va a presentar porque no tiene por qué presentarnos nada. Nosotros como asociación civil del barrio Los Tilos exigimos que nos presente la documentación o le invitamos a que vayamos de ambos partes a acceso a la justicia y para que ellos, como hay un grupo de abogados ahí, que nos digan, que nos asesoren y si la documentación son legal, no son legal. Y bueno, que él puede trabajar tranquilo y nosotros, bueno, nosotros lo que estamos defendiendo es la plaza, como siempre, como usted ya sabe, que desde el principio estamos peleando por el lugar y vamos a seguir luchando. Vale aclarar que esa vivienda está ubicada dentro de la placita, ¿verdad? Ellos argumentan que se lo habría dado el intendente anterior. Sí, sí, está firmado por el intendente anterior que estaba, sí, está firmado por ellos. O sea, bueno, y bueno, vamos a seguir defendiendo y lo único que pedimos y exigimos que nos presente la documentación y que es un espacio para los chicos, no es que nosotros estamos usurpando, no es que estamos queriendo tomar un terreno, nada. No, nosotros estamos defendiendo un espacio para los chicos porque ya no nos queda lugar en el barrio, se está vendiendo todo, no está quedando nada, entonces, bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, contame vos, vení, contame, vos también estabas bastante preocupada, ¿no? Porque me decías que los hierros son un peligro para los chicos. Es un peligro para los chicos, pero como dijo la compañera, el señor no está, no sé, no está fuera de sí ayer por discriminar, porque yo no tengo chicos paraguayos, yo soy paraguaya, los chicos no, son argentinos y en la Argentina da para los extranjeros un corazón pequeño y hay que agradecer. Yo estoy agradecida a los argentinos, por eso mismo estoy luchando para los vecinos, para los chicos, porque este es un espacio verde que queda un poquito para los vecinos. Ya no queda nada acá en el barrio. No queda nada para los barrios, pero él dijo que es dueño de 27 metros, 24 metros a ambos lados y 10 metros de frente, no sé, no sé si es una... Cada vez está más agrandado. No sé, yo nunca lo veo en Pilar que hay una casa en la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!